Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Antonio Marte, felicitó al presidente por cierre de frontera. El senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, dijo que felicita al presidente de la república, Luis Abinader por el cierre de la frontera, pero que sin embargo ha dejado canales abiertos para que pasen los que cogen los cuartos. Yo voy a felicitar al presidente por el cierre realmente de la frontera, pero también el presidente tiene que saber que ha dejado canales abiertos para que pasen los que cogen los cuartos, también hay que cerrarlos, sostuvo Marte durante su ponencia en el Senado. Agregó que lo saben todos los dominicanos, el presidente y todo funcionario, que, es una bandera que yo llevo y no voy a estar nunca de acuerdo con que este país se lo entreguemos a otro país, el primero en arriesgar su sangre seré yo en República Dominicana. El senador lamentó el cuádruple asesinato ocurrido en Dajabón la pasada semana, al tiempo que indicó ya había advertido el tema con los haitianos ilegales. A sí mismo calificó como grave el tráfico de armas, y aseguró no le están poniendo atención. Mientras que por otro lado, familiares de predicador evangélico claman por su búsqueda. Familiares de Jefferson Peña, un predicador evangélico de 27 años, han solicitado a las autoridades que intensifiquen la búsqueda de su pariente, quien se encuentra desaparecido desde hace tres días. La última vez que se tuvo noticia de él, grabó un video desde la autopista Las Américas. Desde que Peña desapareció, sus familiares han estado realizando esfuerzos incansables para localizarlo. Este viernes, se congregaron en la autopista Las Américas, donde fue visto por última vez, en espera de que las autoridades se unan a la búsqueda. La búsqueda se reanudó en la mañana del viernes, y los familiares y amigos de la congregación del predicador evangélico expresaron su creciente preocupación por la demora en la respuesta de las autoridades. El jueves, el cuerpo de bomberos de Santo Domingo Este llevó a cabo una búsqueda en el arrecife donde se presume que Peña ingresó antes de enviar un video a su esposa. Sin embargo, solo se encontró una prenda de vestir del joven en ese lugar. Los miembros de la iglesia a la que pertenece Peña se están preparando para llevar a cabo una vigilia en la esperanza de que el predicador aparezca sano y salvo. Mientras tanto, la familia y la comunidad siguen esperando noticias sobre el paradero de Jefferson Peña. Por el momento es toda la información que tenemos Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.